¡Fuerte, fuerte ruido para Sipo! ¡Fuerte, fuerte ruido para Sipo! ¡Giniqui! ¡Fuerte, fuerte ruido para Sipo! ¡Fuerte, fuerte ruido para Sipo! ¡Fuerte, fuerte ruido para Sipo! ¡Fuerte ruido para Sipo! ¡Fuerte ruido para Sipo! Empieza así por round 1 Línea 16 Vamos a enseñarle cómo se rapea Ese pinche anciano de mierda Que viene a hacer mamadas aquí arriba Estás por la verga con los que vengas Siempre me has pelado la verga Pero el pedo es contigo Ven acá, no te escondas Sí, ya sé, ya sé Ya sé lo que están pensando Verme de nuevo contra asesino, ¿no? El chifo debe de estar temblando Pero temblando yo Yo no tiemblo ni de las piernas cuando tengo un orgasmo Me dijeron que transa y tiro Le dije, tráeme a la puta que quieras La subo al micro y lo convierto en bamblos Pero ten cuidado Es una estrella de talla internacional Les dije, no mames, ¿es sarcasmo? Hasta que te vi en los premios platino Vestido de traje Entendí el mensaje Y dije, a la verga Si es Erasmo Es que Erasmo, Catarino Hoy estoy viendo a tu doble Si digo que rica está la manzana Es porque se la voy a dar a probar al cobre Con este tubo en el cuello y el otro en la nuca No es que estés pisco Ahora sí estás viendo doble Le vine a cumplir el sueño al piso El puto por fin van a poder batallar Pero en la morgue Es que la vieron colgada Y sintieron que estaba muerta Pero oh sorpresa Mira nada más Quien llegó a tumbar la puerta Ando buscando ese pinche rey Que anda con la lengua suelta Pues la línea me pagó para volar No son aerolíneas delta Pues que pues mijo Pensaste que ibas a agarrar al tierno Estas no son tus mamadas de Red Bull Ni tus pendejadas de las vainas del infierno Huerta le puse tu suegro Pues tiene ganas de desaparecer al hierro Pues dicen que desde que llegaste Tu ruca se volvió santera ¿Saben por qué? ¡Por qué! Porque mata bien culero al gallo Cuando le pone los cuernos Ay pobre de ti pequeña criatura Llegaste al punto donde chingotea la verga Hoy cociné estas líneas para darte puradura Me vale verga que seas el rey del freestyle Estás con el dios de la escritura Hoy de la putiza hasta te voy a meter tempra Perro y eso que no tienes calentura Porque yo Yo no me mido al decir nada Tampoco pienso si lastimo Siempre ando solo en la jugada Wey Messi en el equipo argentino No te hablo de mi familia Si te digo que en la calle me las cotorreaba Con un primo Pero esa mierda la dejé Para jamás volver a verla Lo que las rucas han hecho contigo Wey Pero no, 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 mami, no, mami ¿Cuáles rucas? Yo solo te conozco una Le digo la lectura porque te embarcó bien chavo De hecho, le enseñaste Le enseñaste a improvisar también que fue ella la que le dijo a su padre Ahorita vengo, voy a la tienda por cigarros Cuando empezaron a buscarla Ya estaba toda panzona Viviendo contigo en un cuarto prestado Hasta que no aguantaste el pedo Y le dijiste Ya, no tengo pa' la leche Regálame la mitad del carro ¿Qué, güey? ¿No te gustan personales? Te dije que esto era guerra Tú hablaste mal de la mamá de electos Y yo no permito que ningún hijo de puta Quiera hablar mal de mis perras Para que entiendas Electos es mi chavo Y si no lo defiendo, se encela Hoy dejé la tercera división Pa' meterme en la tercera dimensión Buscando restos Que el gravedad dejó del muelas Pero a la verga, güey El que avisa no es traidor Y yo fui honesto contigo Te dije en la BDM ¿Por qué aceptaste la batalla, Mauricio? Si te consideraba un amigo Luego supe que pusieron cien mil en tu mesa Y que tu mente dijo Verga, si no es de este modo De ningún otro los consigo ¿Sí? Yo dije a la verga A mí denme la mitad Y le arranco la mitad Y no lo vuelven a ver vivo Y hoy estoy aquí, güey Soltando lo mejor que tengo Con una letra tan dice Hoy estoy aquí, güey Soltando lo mejor que tengo Es como si mi hijo creciera Y tuviera que verlo partir Suelto lo mejor que tengo Con una letra tan real Como el micro donde trabajo O el local donde está la cepa vendiendo Porque es tan bien verga Que por tu rap Hayas salido a conocer el mundo, güey Pero hoy por mi rap El mundo es el que va a conocer De donde vengo Así soy yo, güey Sin máscara, sin pose Rapeo con la frente arriba Hoy este negro llegó happy Justo a las 12 Voy a pisarle su silueta Eso es Farrell con Adidas Ya viste como no vas a ganarme Así escribas lo que escribas O ya confino en la tinta Sin dejar el street De mis niñas por fuera Así es como te ofendí Con los fila Pero este todo puto Todo puto me retaste Y luego me llamaste No me tires personales Eso es como cagarte Afuera de la taza Y luego pedir que te cambien Los pañales ¿Qué pasó, puto? Lo que tú bien verga Reventando ligas internacionales Si las únicas digas Que revientas Son las del arcano Y el blon eso no es rap Eso es corto Pinche tío de homosexuales Porque todo mal Con su comunidad de faggers Que se han cagado Con sus puterías En la escena del free Alcano Sabemos que no veniste Porque estás muriendo Como Freddy Mercury Si da dos pasos Va a ser blon Les juro que arriba De la tarima Lo infectan ahí Pero tú, perro Tú te tomaste tan en serio Lo de ser campeón Que pa' bailar Pides dos kilos De pedigrí Y es que en realidad No sé si son pa' ti O pa' la perra De tu vieja Pero ella Semana Santa En Acapulco Todos probaron su almeja Y tú todo pendejo Hablando Ey chico No me digas de la malva Si no la Nancy Ahora sí me deja La Nancy me habló A los dos minutos La malva me vale verga No le digas del tequila Ese güey cree que soy pendeja Porque sí Todo mundo a mí me dijo Si vas a hablar mal de su esposa Toma bien tus decisiones Pero las batallas No son color de rosa Güey Todos conocen las fucking dimensiones A pesar de todo Te quiero Y te lo digo de cabrones Si no me crees A la otra que beses a la Nancy Agárrale el sabor Que te mande mis bendiciones Raúl ¿Están listos? Raúl 1 Asesino Este güey Díganme Quien es el más puto Y quien es el más canalla Si cuando acá mi esposa Le dice Tranquila Nancy Todo es parte de la batalla Y de Erasmo Catarino ¿Me quieres hacer la comparación? Si tú tienes cara de Guendolín De la primera generación ¿Y qué hablas de mi esposa? ¿Y qué hablas de la malva? Tú tienes la tuya A ella Ve a cuidarle las nalgas La vida es una Como para no disfrutarla La muerte hoy te llega Tendrás el placer de saborearla Cuando empezaba El cipo decía Que mi carrera se iba a ir en picada Cuando ya pasaron 10 años De nuestra primera batalla Y fuiste tú El que nunca hizo nada Seis Cuando empezaba El cipo decía Que mi carrera Que mi carrera se iba a ir en picada Cuando ya pasaron 10 años De nuestra primera batalla Y fuiste tú El que nunca hizo nada Seis desde la última vez Y lo acepto Tú ganaste en la pasada Pero la pregunta de siempre En todo este tiempo ¿Cuántas canciones grabadas? Pero no lo critiquemos Por eso es más Agradezcan que no lo haga Ya que parece estaría con el celular Pues grabas puras mamadas Y no puedes decir Que mis canciones son malas Cuando tú viste Como las coreaba De los shows Que tú viste Pasan un reporte de ventas Pa' que vean Que no hay chiste O últimas Que me puede decir De mi música Que mi disco es mierda Que mi disco es triste Pues el tuyo lo es aún más Porque ni siquiera existe No tienes oportunidad Y nunca la tuviste Ni volviendo a nacer Nunca fuiste nadie Ni lo vas a ser Nunca hiciste nada Y ni lo vas a ser Absolutamente todo lo que eres Yo soy superior Como compositor Como improvisador Como competidor Tú tienes un hijo Yo tengo dos Te diría que solo me ganas Haciéndole segunda posa Tequila Pero hasta eso Yo lo hice mejor Y a mi me decían Que yo era el chavo Del tequila Y eso molesta Pero imagina en él Cómo se siente Yo fui su chavo En el pasado Tú su puta Para siempre Les dijo Que esa escuela Miente ¿A quién quieres engañar? ¿Cómo diablos Vas a ser Una institución escolar? Nunca fuiste nadie Te lo tengo que recordar Si en el 2007 Ni siquiera sabían Como te tenían que nombrar Por culpa del Kidan Se te conocía Como el pendejo Al que todos le gritaron ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Por eso no nos puedes engañar Por más que vengas Con esa actitud Los que te conocemos Sabemos que siempre Fuiste un asco En la Red Bull Hablemos de tu debut Primera ronda 2006 Fuiste perra Del perro Sue Y en el 2008 Cumplió su sueño Porque de Salguero Era su más grande fan Por eso ese año Se fue contento Porque no ganó Pero se lo cogió El Adrián Y esa es su carrera De batallas Con eso quiere decir Que nos enseñó Como ven esa mamada Es esa pinche gente frustrada Que cuando te ve creciendo Te ve con coraje Diciendo Yo te vi cuando no tenías nada Pero por qué tanta ira Tanta rabia acumulada Yo que culpa tengo Si te va de la chingada Y cuando salen con eso De que me enseñaron Y me crearon Me pregunto ¿Por qué no están En donde yo? Algunos dicen Que porque no quisieron O que porque la oportunidad No se les dio Bueno aquí la tienes ¿Por qué no representas Tú al país Ya que me voy a retirar ahora? Pero Pero te comento Que requiere de mucho entrenamiento Y una constante mejora Nada que ver Con tus dos batallitas Al año pedorras Aquí se trata de líricas No de críticas De computadora No creo que sea para ti Que después de que pierdes lloras Que cuando la presión se siente Sientes presión en el tórax Dime ¿Qué vas a hacer Cuando llegue El momento de ir Al otro lado del mundo Y lleguen ahora? Si eres un puto culón Que no pueden ir A tocar a Sonora Porque le da miedo Tomar un avión De dos horas Entonces 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 Pura verga Entonces cállese Ya siéntese señora Ya siéntese señora A mí me critican Porque hago metáforas Ponen en duda Mi nivel de escritor Yo como Colo Colo El que entendió Lo entendió Y me vale madre El que no ¿O qué pasó? ¿Qué pasó? Esa barba ya no te gustó Pero si tú estás Haciendo Haciendo Afedo Afedo cálmate por favor Afedo cálmate por favor Esa rima es reciclada Y no puedes negármelo Pero no me malinterpreten A nadie se la copió Él fue el que la utilizó Así gritaba en la batalla Donde el taller lo mató Y si yo Porque para ti Solo tú eres barrio Todos son fresas Aunque lo que sí tiene razón Es que la mayoría De los que hacen gun bars No saben ni cuánto pesa O es como yo Que hablo de matar Pero en verdad Amo la vida y su belleza O es como tú Que te las das de bien barrio Que la mueves y la pesas Y cuando te asaltan el micro Nada más agachas la cabeza Y hablando del micro Él es muy apresurado En lo que hace Cuando está en su micro Empieza a desesperarse No espera que llegue su tiempo Y se sale de la base Igual que en el otro micro Cuando quiere encajar sus frases Pero no voy a burlarme De ser microbucero Porque es un trabajo adorable Aunque en la calle Nos hacen pasar momentos Muy desagradables Por eso esta tarde Cada barra que te clave Es una mentada de parte De todos los conductores responsables Y yo le voy al Cruz Azul Se te ve en la cara Por eso Yo le voy al Cruz Azul Por eso si pierdo Otra derrota a mí No va a afectarme Tú le vas a la América Por eso ya te acostumbraste Que todos te manden A chiquear a tu madre ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Danger Te mató El Manotas Te mató El Jack Te mató El Muelas Ah no Que el Muelas Le dijo que no Este güey Este güey Está tan obsesionado Con el Muelas Que el otro día Iba caminando Una vieja Y le quitó su bastón Le gritó ¿A quién bastó Por la verga? A mí me la pena Este güey Está tan obsesionado Con el Muelas Que el otro día Iba caminando Una vieja Y le quitó Su bastón Y le gritó Aquí el bastón Por la verga A mí me la pena Se lo rompió Y me aventó No le importó Que fuera su abuela Se ve todo pendejo Tirándole otros MCs Que nunca le dirán Que sí Te ves todo pendejo Como el Visor Hablando de mí Y Bueno Oye Si yo te acepto La batalla No es porque Seamos iguales Es porque Soy buen pedo Si ellos No te aceptan La batalla Es porque Das hueva No porque Des miedo Tu pinche Nivel mediocre Me llega Al pelo De los huevos Le agonierna La cara con tinta Como Trapero de los nuevos Y Mi pluma Te pone la piel De gallina Como Travis Scott Lo que tú escribes No se siente en el escenario Al menos Para mí no Solo funciona Con fans de internet Amantes de Reality shows Por eso La conclusión Del análisis Hoy Es que tu pluma Solo sirve Para la pantalla Ese es el Galaxy Note Puro Fatality Flow Tú no tienes Ritmo musical Mira esa cara Como está de jodida Se ve que no puede Ni con su ritmo de vida Hoy la línea Es tu fosa Porque hay round Con instrumental Va a ser muy Inusual Tu ritmo Sin usar Toco a doble Tempo Tu ritmo Cardiaco Como La línea En tu fosa Nasal Y ya que te sales De la pista ¿Por qué no te Sales de mi pista? Todo lo que digo Es agresión Debate feminista Y Todo lo que digo Es agresión Debate feminista Y en este evento Soy la dosis De cocaína pura ¿Sabes por qué? Porque si no estoy En él La línea Le sabe a basura Y ¿Y ahora qué vas a decir? ¿Que una 380 ¿Cuántas letras Nunca antucho? Mejor dime Cuánta gente A tus conciertos No te escucho Te pongo 84 En el pecho Como tu jersey De Pittsburgh Llegas con tus gorilas Los pongo a bailar En el panteón Como gorilas En Cliff Eastwood La gente que La gente que Que duerme En las coladeras Y que limpia Para brisas Cuando escucha Tu discurso De calle Se caga de la risa Porque Tú la cagaste Sintiéndote Más calle En un país De puros gangsters Te equivocaste Cuando enlistaste Mis logros Y los menospreciaste Y la cagaste Cuando a mis seguidores Niños raras Los llamaste Porque cada trofeo Que levanté Tú también Los celebraste Y tú sabes Que el barrio Está difícil Y te comes Y te descuidas Y muchos Encontramos En el rap Una salida Y no fue salida fácil Tuvimos muchas caídas Sufrimos muchas heridas Las cosas No nos llegaron servidas Ahora que de malo tiene Que con rimas Me gane la comida Que pueda traer A mis hijos Con ropa chida ¿Crees que mi alma Quedó vendida? Si yo mantengo Mi vida con rap Es porque mantengo Al rap Con crío ¡Rap! Este tío ¿Está como esperaban? Este tío Está como esperaban Entonces denle más Pinche ruido A estos dos cabrones ¿En serio vas a hablar ¿En serio vas a hablar Del micro Mauricio? Ese discurso Es muy desgastado Si yo soy El microbusero Tú tienes cara Del que me lo trapea Con un fabuloso Del morado Pero a la vez Pero a la vez No van a querer Estos juegos Pendejos Suéltame esa pista Y vamos a enseñarle De flow Al puto Dale Un cumplir ¿Tú tienes que salir? ¿ stata un plan? ¿Tú justificadas? ¿Tú iras a la pod Director ¿No? ¿Tú iscribes? En el beat, cabrón La mano arriba, ¿qué cabrón es? Que se siente este ambiente, güey Venimos a divertirnos Yeah, yeah Ah, ah, ey El fuego no mata el dragón Yo mando ratas, maigones Acá está la nata, cállate, acá está el flow Mabro, Mauricio es una puta fuerza por real Pa' que estar en el diablo, cobrarte, ya está un griego Keep it real, sí Eso que escupe mi rap Viní a trabajar con cinco chicos, cinco trópicos, crack Buscaba fiabilidad, soy J.Pilar, Mr. Wack Me estoy cogiendo a tu reina, que va a ser su majestad Vine directo a la frente, vine a tocarle a las muelas Pero salieron tus dientes y si te tengo de frente Con tu cuerpo decadente, lo más seguro es que muer Y que pase en el siguiente Compórtate mal como ese niño inocente Al que le abiertan botellas y luego baja la frente Como el pendejo que ves adelante de un continente Y que no cubo los huevos pa' defender a su gente ¿Cómo está Mauricio? Digo, ¿cómo vercas? Si es el cerdo de la tierra, me lo estoy cogiendo en vivo No te preocupes por el mago, él es el king Pero estás triste y yo vengo a hacerlo reír Conoces esa historia de principio a fin Te acerqué para cortarte la cabeza disfrazado de arrequí No revivo a los muertos La guerra pa' escucha, se llama modo experto Podrán decir que ganaste mañana niños pubertos Pero si siguen al force, ¿ustedes creen que eso es cierto? Es completamente lamentable Es lamentable tu pedo, man El freestyle es lamentable Yo no hago esas mamadas, güey A mí me gusta el boom-bap Me andabas buscando, ¿no, Juntito? Monkey Brigade en el beat, boom-bap, al dergazo, güey A-L-T ¿Creeías Aquiles contra Héctor, no? ¿Creeías tener el plan perfecto? ¿Aquiles? No presumas de ese aspecto Que siempre he sido la flecha en el talón de tu respeto No eres el rey de reyes, tampoco asesino a sueldo La mano que dio pan es la mano que nunca muerdo ¿Y en Chile? Nos traicionaste, te recuerdo Eres el puto rey que siempre negó a su pueblo Ah, vaya pedazo de gusano No, los chilenos son tus hermanos Oh, ¿por qué negó a los mexicanos? Eso es como escupirles después De darles la mano En barroquero y dolarle Saben que siempre llegando Cómo le ganó a Capela Y cómo le ganó el Arcano Cómo le ha ganado el Invert Cómo le ganó el Peruano Hoy lo mató a puro shot Con tequila mexicano Pan, pan Es tu papá Carlos Martínez Pan, pan No es tu papá Carlos Rodríguez Pan, pan Va a recoger tus restos, pime Porque ahora el asesino muere en la escena del crimen El primer que tu limpia ya ni siquiera está bueno Exhibes un mal papel cada que sale del terreno Y te quejabas de los ojos que te hizo a ti el extranjero Y al chuti le hicieron top Pa' que quedaras primero Con puta ¿Quieres finish him? ¿Eh? ¿Eh? Finish him Finish him Finish him Jamás viste venir a la bestia y ahora la tienes encima Tu puto cuerpo putrefacto sintió un impacto que hoy redacto en la tarima Segundo acto perra, ya viste como se lastima No esperes que tenga tacto, es un deporte de contacto Te vengo a arruinar la vida Hoy el cipo te cae encima, te caga encima Te patea, te elimina, te patea, te culmina Ey, verso abstracto, así es como un cadáver se orina ¿Qué pasó, cipo? ¿Te drogaste con taurina? Jamás perra, ese concurso de latas es pa' niños rata que tienen vagina Yo te vine a abrir de nuevo la herida Pues lo reivindico y luego lo crucifico Gloria al rey Vamos a ponerle la corona de espinas Delante de tu gente te vuelvo creyente Y hago que le reces a Dios es que ni tú te imaginas Si pongo mi dedo en tu frente, vas a sentir la mano de Dios Para que escribas otra inspiración divina Pero ahora, ahora, ahora te bajo de la cruz Te quito una por una tus espinas Te veo como te desagra No quiero que mueras, inyección de adrenalina Ya vieron como también sangre y su cuerpo se arrastra en la tarima Ahí está su pinche campeón, no me aguanto ni media de rima Round 2 Ruido para Sipo Buena, tuvo culero el round, pero esa última rima estuvo bien verga Un aplauso para el beat y un aplauso para el Sipo en ese segundo round ¿Quién ganó? ¿El beat o Sipo? Yo le voy al beat, yo le voy al beat, la neta Mi voto pa'l beat Ponte ese DJ Round 2 Asesino Tu vida está en peligro cuando vas en el microbus ¿Por qué? Porque está pilotada Por una subraza horrible Que se le ha denominado Pues los microbuseros ¿No? Los microbuseros Llegan a esa madre arbitrariamente Esos jueves deciden Cuánta gente cabe, cuánta gente no cabe Ahora sí quieren ver cómo se ha sumbrado con beat ¡Máspalo! 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 Anda, dime que soy un vendido Que soy un crecido Que soy un presumido Anda, toma tu club Y trata de quitarle valor A todos los logros que he conseguido ¿Por qué no me dices que soy un cobarde y malagradecido? Porque este año me retiro Ahora tóquense un respiro Y pónganse a pensar ¿Esta mierda yo de qué diablos te miro? Si solo se la pasa Criticando en casa A los raperos que la pegan y a los de la plaza ¿Entienden? No estamos de igual a igual A ver, a ver ¿Qué se puede hablar de mi rival? Se los presento en caso de que no lo conocieran Es el sipo de la era freestyle era dos milera En su época nunca representó la bandera Tres veces en Red Bull Entonces salió en primera Nunca dio conciertos Ni grabó con misquera Sinceramente siempre fue un rapero como cualquiera Speed me regresó a la vida de alguna manera Y por fin pudimos ver tu nombre en una cartelera Si no fuera por esa liga ni siquiera existieras Luego juntaste la tuya y te dejaron afuera No, qué triste Esa fue tu biografía rapera ¿Viste? En doce barras cabe toda tu carrera Que tú me enseñaste ya quisieras Reconcieras y si, si Entonces aprendí como se debe Porque si hubieras seguido tu ejemplo en estos momentos Estaría valiendo pena igual que ustedes Y no, nene Todos saben que sucede Solo hay algo más A toque mi ego y es mi level En cuajeles Yo en mi extraje pa' que Lleven por Messi y José Puta Porque ninguno puede De que te sirve ser de una buena generación Si en ella siempre fuiste uno más del montón Imagínense el tamaño de tremenda frustración Viendo el inicio del Facebook desde su camión Mirando como los pueblos aumentan sus ganancias Como Guarder Music al Adrián de la importancia Dañar ya creando en Francia Y Universal firma con el ebdos y el cipo bien gracias De verdad me causa gracia Su situación de desgracia De violencia por no completa ignorancia Cuando tomes esto en serio y dejes la vacancia Se están llenando autógrafos en Asia Estamos a galaxias de distancia Ya no se puede hablar de años Ahora son milenios Cruz Man Mano al carajo tu trabajo Vine a cagar de la vida como el metrobús Yo detecto tus posibilidades en esta misión Imposible como de Tom Cruise Pongo cactus en tu rectus y en tu ordo hay bus Te lleno de fierro la vértebra como octopus Soy asesino Es metáfora ignorante Porque más que instrumentales que a mis contrincantes No como tú Que en verdad te crees variante Nomás por robarte pistachas de los restaurantes Este verso te deja el culo gigante Como el universo en expansión constante En este micro tú no eres importante Aquí eres mi cachaco Puta yo estoy al volante Vale Los dos ganamos el pan con los mismos pasos Manejando el micro Esperando que la gente levante el brazo Pero Tú en mi micro Suenas a Belinda Yo recuerdo el micro y te desbordo la narimba Nada más date una vuelta y te saco la puta cuenta Date cuenta hijo de perra Yo soy quien te representa Aunque no quieras tu carrera ya está muerta Y tú te aferras como mierda Saito por favor despierta Esto Esto es rap niño No lo que tratas o intentas Es Sudar la camiseta Dejar el alma en cada letra Sacrificio y sacrificio hasta que se cumplen tus metas No criticar a todos Tomando caguamos en la banqueta Y pa' que te la sepas Si en la cabeza se te meta Yo soy más barrio que tú Porque mi barrio es el planeta Round 2 Round 2 asesino Antes del round XL Porque es el último round Quiero que en línea 16 Les dé un chingo de energía estos dos Agarruido 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 Round XL Esta batalla Todos la esperaban Así que creo Que pueden hacer más desmadre Línea 16 Agarruido 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 Chido por esa buena vibra gente Vamos a acabar esta batalla Como se merece Respeto campeón Agarruido Agarruido Puedes subirle un poquito más Cuenta la historia que Segado por tu soberbia Yo te regresé a la tierra Le dije a San Miguel Ven cortale las alas Que le di una lata Y vas a ver como se aterra Pues renegaste contra mí Y hoy no puedes estar aquí Queriendo me dar guerra Después de todo Siempre fuiste un ángel serafín Al que yo expulsé del cielo Para que lo criara una perra Hijo mío Desobedeciste mi mandato Y aunque te amaba con frenesí Tuve que poner dos puntos En tu cráneo No son diéresis Te pregúnteme Tébesis Te diarrastrándote en el génesis Trayendo al mundo asesinatos Y aunque te juro Que el día de hoy No quisiera más maltrato Tuve que bajar a darte una lección Hasta el infierno Solo para hacerte ver Que para poder vencer a Dios Te hacen falta más Que un maldito par de cuernos Round 3 Hoy desataste la ira de Dios Jamás viste un poder tan grande Traje letras divinas Fence y clidina en cada texto Eso lo llamo Polvo de ángel Esas alas que te dio Red Bull Las atrapé sobre mis barras Que siempre han sido tu cárcel No te confundas perro También he lastimado A las personas que amo Por poner piedras en mis manos Sin ser un villano Marvel Oh niños Hoy no vengo a ser su Dios Hoy soy un ser lleno de rabia En esta selva de concreto Un Tiger Vamos a hacerlo sin los putos ruidos Porque vale verga Nos escuchan los efectos Lo voy a rapear otra vez a capela Ey, ey niños Hoy no vengo a ser su Dios Hoy soy un ser lleno de rabia En esta selva de concreto Un Tiger Upper God Maestro Sagas de Tailandia No te estoy hablando del script Entendí que soy una máquina Y las versiones siempre cambian Hoy quise visitar al rey En su castillo Y me topé con un club De ratas gigantes Disneylandia Que me regalaste la batalla Por mis huevos Que me la he ganado a pulso Soportando ir por debajo De las estadísticas Pero arriba en la tarima El talento el que se impuso Si solo sabes atacar Por el lado del micro Mejor cambia de ruta Y vete ahorrando ese discurso Que yo sé ocupar La tinta fina, güey Por eso no ocupé Tu punto de pista Como el último recurso Yo si tengo barras Wordplay Delivery Como ninguno El cipo no tiene nada Que hacerle al asesino Con voz de pendejos Dijeron algunos Aquí está su puto rey Velándome la verga De nuevo Hoy a huevo Que se los presumo Pues ya lo dijo el tote No hay placer más grande Y placer más sumo Que estar en el 10 Y luego Volver al 1 Matemáticas sencillas Jamás fallo El desafío Me comprometí matar al gallo Y preguntarme ¿Cuántos MC y SIFOR Están esperando un fallo mío? Con esta presión Puse el poder en la tinta Y todos chingaron a su madre Pues tarde o temprano Las putas como ustedes Acaban de vederte En el gran cabaret En el internet Actuando de falde Quítame los efectos Gordo Lo voy a hacer solo Pues tarde o temprano Las putas como ustedes Acaban de vederte En el gran cabaret En el internet Actuando de falde Dios te salve Aquí Mauricio Si te mando al precipicio No va a haber Quien te rescate Cuando te pregunten Quien lo hizo Ni que solo ha sido el cipo Yo vuelo frases gordas Bajo gorras de los rappers Rapeo lo que veo Convierto en oro Lo que toco Quieres burlarte De mi oficio Y no sabes que El micro y yo Historia de un amor Loco Tu eres romántico Pero estas putas Me volvieron todo un macho Sigo siendo un alcohólico Gritando que todos son mierda Por eso Me oirás cantar borracho En tus oídos Borrachos Al final No van a aceptar Que te estoy partiendo a cachos Lo que tienen que aceptar Es que en un minuto Les di la escuela Que en 10 años No les ha dado este muchacho ¿O cuánto tiempo van a aguantar El sueño de este piñata? Yo ya no estoy pa' aparentar Mauricio La gente de todos Se percata Drogadicto Irresponsable Viviendo con tus suegros De Agrapa Ya sé Le voy a llamar El nuevo Adán Cruz ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque toda su carrera Ha girado en torno De una lata Barra Ok wey Hablemos de tu campeonato Hay algo que me resulta bien extraño Tenías tres amigos en los jueces Y eliminaron al único cabrón Que pudo hacerte daño Luego te trajeron hasta tu casa La Red Bull Batalla de los Gallos Entiende No la ganaste tu pendejo Se cansaron de mirar Como te humillan cada año Eso es matarlo con su propio veneno La mejor manera En la que hoy puedo verte morir Te quejabas del Adrián Del toque del Inver Ellos solo fueron campeones Porque se la llevaron en su país Hoy te tengo una pregunta Hijo de puta ¿Cómo ver que es que puedes dormir? Sabiendo que de asesino Pasaste a ser Darth Vader Te convertiste en lo que un día Prometiste destruir Y yo Yo no soy un Obi-Wan Mi nombre es el Sipo Juan El maestro del muchacho Esa corona de rey española Métetela por el culo La sangre azteca Se representa con penachos Y si vas a volver Ir a chupar la chile Con los mapuches Para que allá Te la den por cachos Recuerda que el 9 de diciembre En Argentina Vas a extrañar a tu gente Pues no es lo mismo Ganarla con tu público Que ganársela a los guachos Porque eso es lo que eres Un maldito Vente patria Cada que pisas territorio ajeno Ya no sabemos Ni quien nos representa El asesino colombiano El asesino mexicano O el asesino chileno No te han dicho Que este puto Es querer cambiar la bandera Para ganarlo todo En este juego No sé ustedes A mi no me representa Un puto Que no representa Su patria Y solo sabe Representar su ego Marioneta de este juego Donde por humillarte Te pagan los honorarios Es verdad Yo me alejé del rap Intenté sacar a mi familia Del maldito vecindario El hecho de que yo maneje Un micro Y él se haya quedado En el freestyle No te vuelve legendario Legendario es ser humilde Y no olvidar De donde saliste Por eso en Apatlaco Hay fuego en el barrio Tenía algo preparado Para el tercero Pero creo que ya la cagamos Con los audios Entonces Mi respeto Bravo, Prisca 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 Chico 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 De corazón Un chingo de gracias De eso se trata Venir y divertirnos Desmadrarnos Y al final Un valedor más Y allá abajo La amistad chica Primero la amistad Y luego el rap Cabrones Respeto para todos Y un chingo de abrazo Chico Chico 16 Allá arriba También Qué pedo Cabrones Manos en el aire Eh M-m-mau El asesino No Yo Pocos quieren joder con el boido loco Eres a yorkino de nombre mau Saben que mi papel es gladiador Maximus como Rosenclaw Underground No me ganas ni por default Este fenómeno le dejo la cabeza cubierta de fierro Como Joganau Bebe Acércate Toma de esta mierda y elémate Eso suena bien Mi mierda los tiene despiertos como Esta fe Mi crema que arruina la tinta como Pépate Tu religión tu eres con esta fe Somos tu escuela de música Gémate Espérame Te dejo mi nietzsche a perdonar en el pecho Y quedas como un M&M Come on Vamos Va Trépale En niveles hace mucho que te rebase ni hablar de cuando te los empate Vamos gemes Yo en papel Soy como en papel Pero en el papel Oh shit No me digas que conectas en tu barrio Sin intermediario Directo con el laboratorio Oh my god No me digas que tienes compas y callos Que estuvieron encerrados En el tuyo reclusorio Porque lo que importa aquí es el vocabulario Como haces sonar a timbas encima de los escritorios Así que bienvenido al escenario Y bajen las patitas puto porque está en mi territorio Aquí la clima que rífes hace Z-I-N-O Tú tienes más armas, yo tengo más shots Tú tiras más vanas, yo tiro más flow No te preocupes que te pegue la tarima Pues no Porque aquí arriba el que reparte las putizas soy yo Pura tortura Nunca experto en las artes oscuras Si me dicen que soy puto es porque juego con Rugal Dejo este verso a la mitad Me está pidiendo que suba Estoy en un aeropuerto Voy camino para Cuba Ya, ya, ya mañana Despertaré en La Habana Pero todavía me falta Rep Dominicana Uf, qué temporada Ya no aguanto la espalda Estuve en cuatro países en la última semana Batalla tras batalla Medalla tras medalla Durmiendo en Argentina Amaneciendo en España Pero no siempre fui aquel campeón en Colombia No siempre estuve en la gloria Déjate cuento mi historia Había una vez un poquete en patineta Caminando con sus sueños bajo el brazo en la libreta Tocando puertas Mientras los que ya estaban adentro no lo aceptan Lo critican si se acerca Pero qué pasa que la vida da mil vueltas Ahora sal, sal, pregúntale a todo el planeta Te dirán que yo soy el que a México representa Y tú estás muy lejos del éxito Y ya pasas de los 30 Mátalo mal 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 Déjame ver tu una vida Vas a conseguir lo que he dejado He conquistado este continente De este oeste del norte a sur Dos campeonatos en la corte Dos en verde y en verde luz Soy el único lo más grande que ha salido De todo tu crim El primer ensayo De quedar campeón en un nacional de Red Bull Mínimos 11 de esta fecha Lo que cerramos el año del tour Y por la próxima edición Si quieren batallo con el boo Nada más pa' hacer otra cosa Que nunca vas a hacer tú MC sin CD Sin vergüenza Y sin film Yo fumando lo equivalente a los mil hippies G-GINI-GINI-GINI-GINI-GINI Las batallas sin el mouse O como el hip hop Sin Biggie Hay gente que acuña lo que hago Tú puedes seros insultas Por favor Si cada vez que batallo Tú también lo disfrutas Todos vieron la batalla Contentando Como aplaudes Como mi puta Y toda la publicación en el Facebook Te deja la llegando Me la chupas Tú no me preocupas Me he ganado su respeto Por eso sabes quién soy Y gracias a ellos Sé que estoy donde estoy Y tú les llamas fanboys Niños rata O que son doys Gracias a esos niños rata Que pagaron tragas Línea 16 No, 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 no Espera, espera Ya casi termina Nada más me faltan unas cuantas rimas El cifo decía Que yo no tenía Respeto de que ni de los de su esquina Ay no No tengo el respeto del cifo Que va a ser de mi vida Tendré que conformarme Con que me respete El resto de América Latina Ahorita sí se me enconde Bien malo Con actitud De que vende metal Fue tamina Pero como va a andar En dos semanas Miendo los gallos Se lo imaginan Gritando como la grupie Que es Todo mojado de la vagina Mientras que yo le rompo Sigo enlazado Así me vuelvo Mi campeón de la Argentina Ya lo maté Ya para qué Ya lo maté Ya para qué Ya te maté Round 3 Oye no se vayan Sigue el round 4x4 Un fuerte ruido Para Sipo Y para Mo Esto fue Línea 16 Gracias por venir Nos vemos el próximo año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!